Bueno, vamos a echarle el corrido de mi copa 15 Y esta va a estar sonorita, pariente, dale va viejo a su corrido Nunca pensé que yo a mi edad Bastante llegaría a lograr Y ser pilar en esta mafia Un día al desierto lo adopté Y varios años goberné Y hoy vuelvo a mandar en mi casa Mi historia no ha tenido fin Al contrario volvió a surgir Vean como da vuelta la vida Si de años caros empecé Y bastante levanta ayer Lo que les digo no es mentira Empezó a crecer el poder Y así mi apodo llegó a ser De los hombres el más buscado Sería que verde le llevé Y millones también saqué Al gobierno americano Ay, 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 vamos con sonorita Saludazo para la patrona Un saludo para el quinto mes Y para mi copa MP Los al azar del compa Alfredo De ellos que les puedo decir Saben que siempre he estado aquí Gracias por brindarme su mano La Jalisco La Jalisco ni suspiró Al contrario miró y cayó Como pasaron mis caballos Son hojita fue trampolín Y las riendas de ese carril Otra vez las tengo a mi mando Si alguien me quiere conocer No muy fácil me podrán ver Pero un rastro le voy dejando Fantasma el quince o doble c O si han mirado en la internet Todavía me andan buscando Y por ahí anda Gracias por ver el vídeo